Cada año, cientos de niñas, niños y adolescentes son víctimas de la explotación sexual. Los adultos debemos denunciar este tipo de situaciones. Está en nuestras manos hacer la diferencia. La explotación sexual es una violación a los derechos humanos y también una forma de violencia. La explotación sexual es un delito. No mires para otro lado. Ponete la camiseta. La explotación sexual es un delito.